A solo 10 minutos de la playa chica de Cartagena, en Valparaíso, dentro de una casa fue grabado el siguiente registro que, desde ya, advertimos debimos editar para proteger tanto a los involucrados como a los espectadores como usted. Son 90 segundos de una situación en extremo violenta que tomamos la precaución de difuminar no solo para evitar herir cualquier sensibilidad por la crudeza de la situación, sino porque además son tres víctimas las protagonistas, entre ellas dos menores de edad. Pero es relevante exhibir un hecho como este porque grafica cómo el crimen organizado ha calado en lo profundo de una parte de la sociedad. En el video es posible identificar a dos niños de apenas 8 años que reciben la instrucción de golpear con un cinturón a una persona secuestrada que pertenece a la banda rival de los narcotráficos que hoy veremos actuar. Y quien interviene para que los menores de edad no sean vistos a la cara también es menor de edad 15 años. Todos ellos soldados de los Cholas, una banda narco que tiene atemorizado a Cartagena. Lideran el sector de las tomas de Cartagena. ¿Están abandonados con pistola a fugueo como ustedes hijos de la mara? Todos los vecinos nos están pasando mal. Lo S7 de Carabineros es de San Antonio, tocó la puerta nuevamente de los Cholas y sus rivales, los Farfán. Y aquí los resultados del operativo que busca devolver la tranquilidad al que fue el balneario más popular del país. La verdad es que para nosotros no es una situación normal, claramente. Cartagena no es una comuna en donde se daban este tipo de situaciones. Hace 15 años este era el panorama. Balneario popular, risas, mar, tranquilidad y diversión para las miles de personas que colapsaba la playa chica y grande de la comuna de Cartagena. Pero durante bastante tiempo han habido homicidios, existe el tráfico de drogas y la venta de armas de fuego y municiones. A cargo de esta escalada delictual, Joel Martínez Borne. Ponga atención, obsérvelo atentamente antes de escuchar una particularidad de este hombre de 22 años. Este sujeto, líder de esta organización criminal que mantiene una estructura y mantiene esta jerarquía como líder y que maneja todo el actuar de esta banda, trata de asemejarse a la figura de Pablo Escobar. Por eso sus vestimentas con los colores del país cafetero. Yo soy criada acá en Cartagena, años que se ha escuchado de esta organización que cada año ha sido más terrible en su proceder. Los cholas buscarían dominar el tráfico de drogas en las tomas de Cartagena, específicamente en el sector estación. Eso sí, llevan años en guerra por este territorio sus enemigos los Farfán, el domicilio donde tenía su centro de operaciones en la calle Marina con San Martín. Solía ser víctima de estos ataques a palazos y es que en la lógica criminal solo una banda narco puede reinar. Bueno, esto es un trabajo de aproximadamente un año de análisis donde efectuó una indagación en terreno para determinar hechos que habían ocurrido durante los últimos tres años donde habían sucedido cinco homicidios, todos con participación de armas de fuego. Joel Martínez seguramente vio muchas series de narcos en la tele y quería vivir como uno más. Y es que el pseudo Pablo Escobar de Cartagena, que marchaba en solitario con su apreciada pistola por las calles de Valparaíso, con la que incluso a veces dormía por la creencia de que podía ser atacado, llegó a quemar sus propias casas cuando supuestamente planeaba escapar del país. En ese momento carabineros se vio obligado a intervenir esta toma, pero fueron recibidos así. Todo esto para dominar el tráfico de drogas en el sector. El líder de los cholas, que se grababa dosificando las sustancias ilícitas, produciéndolas y también amedrentando a sus enemigos, tendría los días contados. Los Farfán, la banda rival, hasteados de las balas en su contra, empezaron a ingenierselas. Estas son para cortar y estas, no sé, ahora voy a ver para qué son porque no sé. El secuestro, la violencia, incluso la tortura en casos particulares resultan ser herramientas para amedrentar a sus rivales. Y así también la fabricación de algunos elementos como, por ejemplo, balas y otros similares utilizadas también en esta rivalidad que tiende a ocurrir en la misma vía pública. Después de diversos operativos en el OS7 de San Antonio, Joel Martínez fue detenido. Y no sirvió de mucho la moto de agua que compró para escapar por el Océano Pacífico en su afán de parecerse a Pablo Escobar. Lo dijimos, seguramente muchas películas veía, eso sí, su admiración por la narco-cultura se la traspasó a los integrantes de su banda. Vea atentamente este registro. Es un ciudadano extranjero que presuntamente habría sido sorprendido por los cholas delinquiendo en su territorio. Ahora, escuche atentamente. Quien habla tiene solo 15 años y demuestra lo que le dijimos acerca de la admiración por la narco-cultura que su líder les impregnó. Torturas, hubo agresiones físicas, realmente impactantes cuando se ven los videos de cómo se torturaban a terceras personas y sujetos de nacionalidad chilena y extranjera en este caso también. Y que es la cultura narco-criminal que se está erradicando en algunas zonas y que la policía en este caso, en conjunto con la fiscalía, busca erradicarla. Oye, tiritones, cuando vayan algunos de los cholas a comprar avisen, déjenlo esperando afuera y avisen nuevas para pegarles balazos a los c***os. Los Farfán nunca se quedaron atrás. A pesar de que las víctimas fatales en esta guerra narco fueron todas de su organización, aún así intentaban demostrar su poder de fuego. Con esto todo a pegarte, pajarón, chuchete, un c***o. A mí no hay más despertarme, pajarón, chuchete, un c***o. Le va a vender este marihuana y después va a comprar en otro lado. Los sujetos tienen antecedentes por tráfico de droga, pequeñas cantidades, tráfico de droga normal, por detenencia de armamento de fuego. Con la autorización del juzgado de garantía de San Antonio se pudo efectuar un allanamiento en seis domicilios. Ya estaba bueno. La espiral de violencia tenía que parar 5.30 de la mañana del jueves pasado y carabineros atacó el corazón de los cholas. Habían unos gorros de la policía de investigaciones, entre otras cosas, ¿cierto? Hay un sinnúmero de evidencia, incluso dinero falsificado. Operativo exitoso en contra de esta organización liderada por este pistolero, que hoy está en la cárcel pero que aún así seguía dando instrucciones privado de libertad. Cada vez que existen este tipo de operativos y se pueden encontrar armas, droga, chalet con tibala, casco, todo lo que sea para enfrentamiento de bandas, para nosotros es un triunfo. Hubo siete detenidos, armas y droga incautada, incluso impresiones 3D de partes de un fusil en fabricación. Le agradezco mucho a las personas que se preocupan de cuidarnos. Felipo, ¿qué él quiere que le diga yo? Puro agradecimiento para todo el mundo. Joel Martínez, el pseudo Pablo Escobar de Cartagena, ya está atrás de las rejas y su vándalos cholas, debilitada y allanada. Eso sí, alerta por cómo el crimen organizado y la admiración por la narcopultura criminal aumenta. Y lo peor, con menores de edad como víctimas y soldados del tráfico de drogas. ¡Gracias!